Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor Alzo mi copa aquí, para brindar por ti y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar